El Instituto Electoral de Quintana Roo invita a la ciudadanía a participar en la que será la primera consulta ciudadana para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México, que se realizará este domingo 1 de agosto en un horario de 8 a.m. a 6 p.m. Pero realmente la ciudadanía está interesada. Para empezar, ¿saben qué se realizará? Se dio a conocer que se aplicarán los protocolos de sanidad en los 11 municipios y en las 796 mesas receptoras que se instalarán en toda la entidad. El Yecro mencionó que los que podrán dar el sí o el no deben ser ciudadanos mexicanos inscritos en el padrón electoral con credencial vigente. En caso de tener su credencial convencimiento en el año 2019 o 2020, podrá votar. Realmente el gobierno mexicano espero obtener buenos resultados y una activa participación de los ciudadanos, cuando ni siquiera en los ejercicios importantes como las elecciones presidenciales la participación no alcanza ni siquiera el 60%. De acuerdo a datos del Instituto Nacional Electoral en todo el país, se instalarán 57.087 casillas entre básicas y contiguas. En el caso de Quintana Roo, se instalarán 796 casillas de acuerdo a información dada a conocer por la Junta Local Ejecutiva del INE en Quintana Roo. No habrá uso del programa de resultados electorales preliminares y el método que se aplicará para la consulta popular será el conteo rápido. Si se sabe que los exgobernadores hicieron de las suyas en su gobierno, ¿para qué gastar 528 millones de pesos cuestionando algo que realmente es obvio? Es como venderle chiles a ERDES. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.